Yo sé que no eres bala, tú eres mierda, yo no soy malo, yo no soy malo Tú tienes cara de solta, yo tengo cara de diablo Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino La mano arriba todo el mundo dice ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La mujer de mi vida, yo la quiero en tu casa ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Le cayó un corazón divino y listo para amar Yo creo que es una mujer pasional que comprenda qué razones Que no sé qué te pega en las discusiones Que cuando hay un problema y la relación esté sufriendo Que no hará la pareja, no ponga la puerta, no salga corriendo ¿Dónde estará? 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 ¿Oye? mi gente todavía hay esperanza de hacer las cosas bien seco te lo dije mi hermano